Nuestra campeona mundial de siempre, Sofía Mulanovic, terminó su participación en el Tour Mundial de Surf en Huntington Beach. No aguantó más y denunció corrupción en su calificación a través de su cuenta en Facebook. La peruana escribió que es su última temporada y nada ha cambiado. Es una corrupción el surfing profesional porque los jueces hacen pasar a las personas que les convienen. En el duelo con Stephanie Gilmore, cinco veces campeona mundial, Sofía quedó eliminada por más de un punto de ventaja. Pero ¿cómo se evalúa a las participantes de este deporte? Por cada ola elimina la nota mayor, la menor y promedia las tres restantes. Pero aún así, siempre es un juzgamiento subjetivo. De todas las puntuaciones de la manga, solo se toman en cuenta las dos más altas para la calificación. En la última, la rival hizo 7.93. Por lo tanto, se dispara, aumenta la diferencia. Y esa de ahí sí, me van a disculpar mis grandes amigos. Yo no lo hubiera puesto tanto, no me gustó para tanto. Hay que mencionar que el segundo puntaje más alto de Gilmore también dejaba afuera a Mulanovic, pero la peruana mantiene su posición.